Encargarse de ella en cuanto a salud se refiere, no tiene periodos de espera. Muchos de los seguros dicen, ah, te vamos a cubrir esto, pasado 30 días, pasado 60 días, pasado 9 meses. Esto es un seguro que no tampoco tiene periodos de espera. O sea que son deducibles de otra naturaleza, no solamente son deducibles del carácter económico. Este no tiene deducible en cuanto a enfermedades preexistentes y a periodos de espera se refiere. Y a mí me gustaría abundar sobre otro aspecto de la cubierta del seguro de salud del gobierno de Puerto Rico. Y es en el aspecto este mismo de que estamos hablando, en las edades de niños, prenatal y luego de personas que están envejecientes. Uno de las piedras angulares del seguro de salud del gobierno de Puerto Rico es que tiene un programa fuerte de medicina preventiva. Y en ambas de esas edades, ese programa se fortalece más. En el cuidado prenatal, en el cuidado de la infancia, hay todas las pruebas diagnósticas que sean necesarias. La vacunación, el cuidado prenatal, el adiestramiento. Son unidas para llevar a cabo programas de salud preventiva, no únicamente con las pruebas diagnósticas, sino con el proceso educativo de una mejor salud en las personas. Bueno, Leopoldo, excluyendo al alcalde de San Juan, que todos sabemos cómo piensa, ¿cuál es la actitud de los alcaldes opuestos a esta administración por derecho propio, una democracia? ¿Cuál es la actitud de ellos frente a este programa? Bueno, lo que yo he recogido, lo que yo he escuchado, es que muchos de ellos estarían deseosos de que se instalara la reforma en algunos de los municipios, municipios populares. ¿Cómo ellos reaccionan? ¿Cómo los alcaldes de esos municipios? Lo han recibido muy bien, lo han recibido muy bien. El plan, con las manos abiertas, para desde este mismo momento, debido al valor innegable que tiene políticamente, y los políticos pues prometen unas cosas y si las cumplen, sacan capital político y tienen derecho a eso, para eso fueron electos. Pero debiéramos aprovechar la coyuntura de la simpatía que ha generado en el pueblo de Puerto Rico este programa y despolitizarlo desde ahora, los mismos que lo creamos, para que nadie en el futuro pueda politizarlo. Yo creo que cada persona que tiene dudas sobre...